Ayer yo no pude venir, estaba dando clases y bueno, se cumplieron 21 años del hecho de la inundación del 2003 que para algunos, bueno, algunos dicen una inundación, otros una catástrofe climática y otros dirán un crimen hídrico. Santa Fe a lo largo de sus años, yo lo conté mil veces, es bastante resumido como lo voy a decir ahora, pero siempre tuvo problemas con el agua Santa Fe desde que se fundó en 1573 y después la tienen que mudar por problemas con el agua, que no se inundaba pero los alrededores sí, después cuando la traen para acá desde su mudanza hasta ahora, siempre dije, pero resistió a más de 30 inundaciones porque la metieron en un mal lugar, el anterior aparentemente era malo, este no sé si era peor que el anterior pero bueno, está entre dos valles de inundación, el del Valle del Río Paraná y el Valle del Río Salado en el medio, en un humedal gigante está la ciudad de Santa Fe, que en su principio seguramente no pensaban que iba a ser una ciudad de 600.000 habitantes con urbanos, bueno, hoy tenemos una ciudad de 500, 600.000 habitantes metida en un humedal gigante que tiene problemas constantemente con el agua y la pregunta sería, además del 2003, ¿realmente estamos preparados para surfear otras de estas crecidas? Yo para mí, realmente no creo que estemos preparados para que venga algo fuera de serie y que tengamos problemas, tanto por el Río Salado como por el Río Paraná el Río Salado nunca había sido tanto problema para Santa Fe porque el caudal es mucho más chico del Río Salado es mucho más chico que el del Río Paraná, que es el sexto río de llanura más grande del mundo pero bueno, a ver, tenemos un montón de socavones por todos lados la ciudad se hizo sobre un montón de lugares que fueron cabas para hacer ladrillos bueno, en una de esas cabas estuvo la Plaza Puerredón después donde está la salida hubo otra caba y así un montón de otros lugares el barrio Barranquita, se llamaba así por todas las cabas que tenía que eran como las barranquitas que daban esa especie de lagunas que se formaban además de las barranquitas que dan al Río Salado o sea, realmente estamos en un pantano y le estamos clavando torres de 30, 20, 40 pisos en todos lados y ahí es donde la ciudad, que evidentemente no tiene una infraestructura tanto para abajo como la que sí está teniendo para arriba bueno, esto es un tema general que habrá que hacerse cargo y planificar la ciudad del futuro la que queremos en el futuro porque realmente ya tiene muchos problemas y ahora están en las vistas que si realmente viene una crecida muy picante ahora estamos en la B metropolitana para mí ¿qué era el problema? a ver, Santa Fe tuvo muchas crecidas muy importantes voy a contar algunas pero ya en 1825 hay una muy nombrada que se inunda toda la parte donde está ahora Guadalupe la Basílica en ese momento había una capilla más chica parecida a la de San Francisco que se inunda toda esa parte y el brigadier López tiene que ir a buscar la Virgen de Guadalupe porque bueno, ya la iglesia estaba por ser tapada por el agua entonces va a buscar la Virgen de Guadalupe la traslada acá al centro sur de la ciudad a la ciudad en realidad es el centro sur, era la ciudad que había una aldea con casas de barro entonces bueno, la traslada a la Virgen de Guadalupe y dicen que luego de ese 15 de abril que la traslada 15 de abril igual que Unión las aguas bajaron o sea que algunos lo tomaron como una especie de la Virgen de Guadalupe actuó utilizó sus poderes después la más grande de la historia 1905 1905 por el río Paraná hasta ahora la mayoría fueron por el río Paraná el río Paraná en este caso llegó hasta ahí eso lo que están viendo ustedes en fotos lo que están viendo en YouTube y si no ustedes que están viendo acá ahí está el registro civil a la izquierda y del otro lado estarían los salones monumentales o bueno, no me acuerdo acá cerca eso sería San Luis y Hipólito Rigoyen bueno, eso sería la Plaza España bueno, la Plaza España en un momento la llamaban la Plaza de los Patos porque iban a cazar patos porque se había transformado en una laguna gigante hasta ahí llegó el agua imagínate que de ahí hasta Paraná era todo agua o sea, no había aviones en esa época, 1905 que pasaron por ahí al menos que yo sepa creo que todavía no estaba desarrollado eso acá pero todos los que manejaban barco y eso dicen que era todo agua porque las islas los árboles de las islas no se llegaban a ver era todo un mar gigante entre Santa Fe y Paraná ¿qué año es esa foto? esa es 1905 yo hice un hilo en Twitter donde iba más o menos poniendo todas las que hubo después otra de las grandes que hemos tenido es en 1866 miren esa miren el puente colgante está ahí sobre el borde todo lo que es la costanera ahora este que se ve ahí en imágenes todavía no estaba construido lo que es el barrio claro, exactamente no estaba construido la ciudad universitaria obviamente tampoco el campus deportivo ni tampoco lo que es el parque tecnológico el pozo creo que estaba como empezándose a construir por ahí o esperaron que baje eso para construirse no me acuerdo exactamente el año pero más o menos es ahí contemporáneo a esto pero miren todo eso es como una especie de mar y esa es la misma crecida que se lleva puesta el parque Oroño el parque Oroño que era este hermoso parque donde se encontraba la fuente de la cordialidad que es todas las rampas de acceso que ahora suben al puente Oroño entre el club regatas y bueno toda esa parte ahí que está Canal 3 el club regata y todo eso esa parte ahí estaba el parque Oroño era como vos entrabas al puente colgante por el parque Oroño y era la punta del boulevard ante la gente cuando no quería putear la gente de clase decía la punta del boulevard entonces refiriéndose a ese boulevard el boulevard tenía un parque de un lado que era el parque de Arai y del otro lado eran como los dos remates de boulevard básicamente así que bueno se llevó puesto todo el muro de defensa de ese parque y con el tiempo después terminaron bueno desarmando el parque para hacer el puente Oroño en el mismo lugar donde estaba ese parque Oroño así que después la otra crecida grande en 1984 que es 1983 perdón que es la que tumba el puente colgante o sea que ya venimos viste venimos mal 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 1983 ya había arrancado en el 82 en la que tumba parte del puente colgante por lo menos la mitad del puente colgante tristísimo el 28 de septiembre de 1983 y bueno o sea se llevaba puesto el símbolo de la ciudad o sea la ciudad como te digo 30 inundaciones acá te estoy nombrando las más grandes pero ha tenido más de 30 crecidas picantes como te digo no estamos exentos de esto vuelva a pasar nosotros estamos en el medio de un humedal nos poníamos tristes cuando no había agua en las lagunas y eso que la gente decía capaz que no quedamos sin agua que no vamos a quedar sin agua o no creo que lo vivamos a eso seguramente todo el paisaje va cambiando en se encerrá más o menos pero en el momento que nosotros estemos viviendo siempre vamos a tener más conflicto con el agua que por tener que por no tener porque es así después este año la década de 1990 entre 1990 y 2000 es la década más picante porque porque de en esta década tuvimos de las crecientes más grandes de la historia en 10 años tuvimos por lo menos 1992 743 1998 724 1997 654 1990 653 y 1995 66 fui bajando en el nivel de las alturas que tuvo cada uno que es una locura porque ahora no me acuerdo pero la de 1905 que es la más alta de la historia registrada del río Paraná es 783 o sea que en la década del 90 tuvimos varias que se le acercaron ahí estuvieron a 20 centímetros de ese pico o sea que tuvimos una aguasada en los 90 yo nací en el 92 la verdad no me acuerdo de nada de esto pero si mi familia y todo fueron momentos críticos son 10 años de estar todo el tiempo ahí con el agua al cuello y si quiere decir si la ciudad por ahí no se inundaba la parte más central ponete a pensar que todo lo que estaban en el pozo en alto verde toda esa parte de colastiné lo que sea estás ahí alambrando estás alambrando con el bote afuera como diciendo che se viene y muchos lugares ya totalmente inundados por ahí uno como Santa Fe de la parte céntrica bueno ponete a pensar que es más grande el conurbano que la parte céntrica y además tiene un problema que después la ciudad se le fueron haciendo todos los anillos se le fueron completando los anillos por lo menos de Santa Fe capital y la ciudad ha quedado amurallada el agua el tema es que si te llueve mucho adentro vos no sabés cómo sacarla porque si está alta afuera y vos estás como metido dentro de una pileta si te llega a entrar te sobrepasa el nivel del agua chau no te la sacas más encima y si te llueve mucho ¿a dónde la tirás? con bomba la tirás al otro lado que capaz que te termina pasando a vos entonces un problema gigante ¿qué pasó? en el 2003 ya venían avisando hace mucho que venía creciendo el río Salado del que Santa Fe siempre le había dado un poco la espalda porque el problema central siempre fue el río Paraná el tema es que el río Salado en la punta de Santa Fe o sea en la punta de Centenario es donde se une y desagua al río Paraná el río Salado ahí donde se une al río Paraná o las aguas relacionadas al río Paraná entonces claro ¿qué pasó? venía lloviendo mucho en el norte se nota que venían avisando que venía lloviendo mucho pero que por lo general no había pasado con el río Salado y más el tema de la deforestación cambio climático y un montón de cuestiones más y además que se habían hecho los elevadores de la autopista la parte del puente esa cuando uno está entrando en Santa Fe habían hecho una anterior a la que está hecha ahora que era como una especie de era muy cortita entonces la parte donde pasaba el agua era muy estrecha y en este momento funcionó como una especie de embalse que claro además sumando eso a que no estaba terminada la defensa en la parte oeste la altura del hipódromo un tramo de 15 metros faltaban de cerrar de una obra que había sido inaugurada por lo menos tres veces increíble en 10 años se había inaugurado por tramos porque también son obras muy largas pero faltaba uno de 15 metros el tema que claro como ahí sobre los elevadores sobre el puente este se empezó a frenar el agua llovía además bastante entonces el agua se fue amontonando a la parte de la zona del hipódromo esa parte oeste de Santa Fe no podía desagotar rápido se terminó metiendo por esta franja de 15 metros que con el tiempo se transformó en una de 200 metros porque el agua empezó a entrar fuerte y empezó a romper eso que sería la parte de la circunvalación a este empezó a meterse y claro en vez de avisar a la gente quizás a la mañana de que podía haber problema con esto no se avisó se podría haber alarmado en el medio hubo elecciones también nosotros veníamos dos días anteriores en la elección de Menem y Kirchner o sea que veníamos todo un momento de un entramado político muy grande a nivel nacional estábamos todos aparentemente en una y bueno sacamos todos los números de los santafesinos que además de todo ya veníamos del 2001 o sea también entre el 2001 2003 y el 2007 que fue otra crecida más los 10 años de los 90 que Santa Fe tuvo por lo menos 5 o 7 de las crecidas más altas de su historia ahí te das cuenta entre las 30 inundaciones que tiene a la larga de tu historia la que le tocó en los 90 la parte esta del 2001 de la crisis después del 2003 2007 otra inundación más la mudanza de 10 años y todo claro te das cuenta que la ciudad está muy complicado el crecimiento de una ciudad como esta a pesar de que igual aún así sigue creciendo pero tiene sus complicaciones y ahí se ve la imagen del río Salado agarrando casi un tercio de la ciudad poniéndola bajo agua sobre todo el cordón oeste y bueno cuál fue el problema que cuando empezó a entrar el agua la gente se la avisó tarde podrían haber aunque sea dado una especie de alarma antes las casas se iban a inundar pero por lo menos que la gente no se despierta a la noche con el agua por el cuello y bueno cuestiones que bueno así fue como amaneció la gente se despertó con el agua todos empezaron a ayudarse ¿quién salvó a la gente? la misma gente la salvó el ejército después apareció después hubo como especie de todos lados del país contribuyendo con colchones y eso yo me acuerdo que las sirenas la primera vez en mi vida que yo escuché sirena y voy a decir no Chernobyl Chernobyl apagones yo vivo en la costa negra y no me inundé pero pero sí recibí familiares en mi casa de Montevera y esos lugares que se habían inundado y mi abuela que vive de avenida Freire para el oeste que también se estaba llegando el agua ahí entonces como que tenía toda mi familia en mi casa y bueno fue la verdad que tristísimo y después están las imágenes que hablan por sí solas los techos de las casas se habían transformado en islas de golpes y las calles se habían transformado en arroyos o ríos o sea era una locura y además que el hospital de niño estaba construido sobre esa parte del oeste de Santa Fe en un terreno que estaba más abajo de lo que se debería haber construido el mismo hospital porque no está al mismo nivel de última de avenida Freire está más abajo entonces también se terminó inundando todo el hospital de niño o sea todo fue un problema un hospital menos digamos para situaciones por ahí extremas y también hay que tener en cuenta esto que dice el Chimi que está muy bien el relato que está tirando esto de que este no aviso no solamente es toda la situación que conlleva el poder de cesar hay gente que murió por este no aviso sí entonces estamos hablando de un crimen hay una cosa que perdón me meto acá porque justamente hoy lo pensaba sabiendo que vos ibas a hablar esto y que por ahí no lo hicimos ayer por cuestiones lógicas de que no pudiste venir pero hay una cosa muy lógica son 30 inundaciones aproximadamente cada una con sus características en particular nosotros vivimos en cercanía las últimas dos 2007 y la anterior que estamos hablando ahora el tema es este de que tiene lógica que sea una política siempre constante a ser revisada en nuestra ciudad nuestra provincia en todo caso porque hoy si vamos al caso hay varias localidades alrededor de Santa Fe o en la provincia misma no puede ser que siempre pase lo mismo y yo me acuerdo por ejemplo que ahora estuvimos en una estamos perdón en una emergencia hídrica que cuando pasó y escuchando a un periodista que se ocupa de toda la cuestión de clima que decía esto del fenómeno del niño y la crecida lo venimos avisando hace un año y recién ahora o sea hace un año cuando el río y cuando todas las cuestiones de agua estaban bien abajo donde se podía construir más fácilmente las defensas o mejorar las defensas o sea para alguien que tiene que hacer eso es menos guita cuando vos tenés el río prevenir siempre seguramente va a ser más barato más barato sin embargo que es lo que pasa y además más seguro para la ciudadanía se declara la emergencia hídrica y se dice chie ah tenemos que arreglar las defensas gente siempre pasa la misma boludez loco y también creo que es una exigencia que nosotros y tenemos que ser autocríticos como ciudadanos de que esa tiene que ser una política que por más de que no sea visible como las pelotudeces que por ahí vemos de que se tiran en cara entre los políticos y esas pavadas que por ahí no las comemos y las masticamos y terminamos diciendo voy a votar a este porque dijo esto en realidad esas son políticas que lamentablemente por los medios a veces son tan invisibilizadas digo cuando alguien se pone a construir una defensa a un no sé suponete a medio mes de haber ganado las elecciones alguien se pone a construir la defensa muchos políticos me dicen no me sirve tanto esto porque debería ser más cerca de las elecciones o porque o que en realidad tendría que tirar por un lado más visible está bien hay muchas cosas que hay que elaborar nos pasa entiendo también como ciudadanos que igual lo terminamos viendo cuando el agua no llega al cuento exactamente por eso digo cuando se transforma en un problema pero debiera ser realmente en Santa Fe pero en Santa Fe con todo lo que pasó esto debiera salir hasta por inercia no tiene que pasar más nos pasó ahora con el puente lo dejamos estar tanto tiempo un puente que te dice sí y algunos te dicen igual era re viejo a ver los puentes que hubo en la ciudad de Nueva York no es que están construidos con otro tipo de calidad diferente son más viejos que este pero los mantienen claro nosotros mantenemos esta obra que fue las más grandes de hormigón armado de su tiempo uno de los cinco más grandes del mundo el más grande de Sudamérica cuando se hizo el puente carretero si ahora le llega a venir una crecida como esa del río Salado que no está previsto se lo lleva puesto digamos por lo menos la parte esa donde tiene el problema pero bueno ¿cuál fue el saldo de esto? un tercio de la Santa Fe abajo del agua 40 barrios inundados 36.890 viviendas destruidas en 1.296 manzanas 150.000 personas de una ciudad que en su momento esto habrá sido el tercio de la ciudad hoy sería casi un cuarto ponele y mientras tanto Reutemann que era el gobernador decía que a él no le habían avisado nada que a él no le habían avisado nada quedó eso patentado en un video donde le dicen pero si le pasaron un tipo de informe tampoco a ver el estado estaba bastante desmantelado veníamos de los 90 también una realidad esa y que capaz que las mediciones tampoco eran no me parece injustificativo vos sos el gobernador tiene que haber una cuestión activa de estar en todo hubo un compromiso de los senadores uno puede sentarte en tu despacho esperar que te vengan a decir como están las cosas tiene que haber una cosa activa no es excusa para nada siempre tuvo la historia de que si no sabías nada por qué toda tu cabeza de ganada que tenía en el norte de la ciudad vos la sacaste por ahí claro la trasladó antes por la crecía o sea que trasladaba a los animales pero no a las personas el saldo pero eran elecciones Chimi eso es lo que vos no entendés el saldo 160 muertos aunque se cree que fueron obviamente muchísimos más y un terzo de la ciudad devastada hubo tres procesados de los cuales dos fueron condenados secretario de asuntos hídricos Ricardo Fratti y el ministro de obras públicas Edgardo Berli con tres años de prisión condicional no fueron presos mientras que con Álvarez que era el intendente no pasó nada quedó involucrado pero sin tener resolución judicial a favor o en contra sumarte en 2018 y Reutema fue senador por 21 años de los cuales solo habló en el recinto 30 minutos en los 21 años 30 minutos está comprobado que lo hago apretar todo el botón para hablar un estudio si sos senador diputado te pagan por hablar exacto media hora en una carrera de 21 años como legislador 30 minutos hablaste en 21 años 30 minutos en algo que es para que vos debatas que vos para que llegue a consenso para que vos puedas hablar boludo por eso insisto en esta autocrítica que tenemos que hacer como ciudadanos obviamente que indistintamente de lo que cada uno piense digo acá no es una cuestión de partidos realmente votar no es cualquier boludez me entendés o sea es realmente poner hay que hacer el ejercicio de ponerse a buscar qué es lo que hizo la persona que yo quiero votar o los que no quiero votar quizás también yo comparto eso de la autocrítica pero después una vez que votaste es un voto de fe de una promesa futuro que a ver puede pasar como no y esto realmente bueno pero ahí está la continuidad obvio por supuesto política de Estado tiene que haber hay que dejar los cegos políticos un poco de lado